para este, para esta mañanita, para, ay déjeme ver, déjeme ver, para mi amiga campanita, como no, el tema se llama nada más y nada menos, de que color, de que color es el amor para mi amiga campanita, y también para su, amor, el pinche vaquero y sus botas tribaleras, ahí va, de que color es el amor, ahí le va, dice, ya viene, ya viene tu rola después de esta papá, el único animal que escucha al forest, el cangur, ahí viene su tema, la danza con lobos, de que color, de que color, de que color, de que color, de que color es el amor, para campanita, y también para, el pinche vaquero, sí señor, ahí va para el pelón cabrón, el arco iris tiene mil donde escoger, ándale Fercho, venga, ya viene tu rola canguro, ya viene tu rola papá, no te me vayas, ahí está para el valle, el blanco es, un sueño puro que de hacerse realidad, es el color de la paloma de la paz, que no ha logrado transmitirnos ese amor. ¿De qué color, de qué color, de qué color, de qué color es el amor, color de rosa nuestro amor florecerá, hermosos sueños que serán felicidad, 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 quiero saber de qué color es el amor, que yo te tengo y tú tienes... Me dice, muy buenos días Foris, ya escuchando desde Queens, New York, una rulita la de viejo, adolescente, orquesta, para mi gente de Atlixco, Puebla. Pues aguántame un tantito Carlitos, porque si tengo algunas por delante de ti, es como comprenderás. Aguántate un tantito y ahorita te la pongo, va que va, ok. Pero mientras le mandamos un saludote a toda la gente de Atlixco, Puebla, sí señor, ahí va. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. ¿Qué pasó, qué pasó?